¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os enseño este maquillaje. Es muy sencillo y como veis quería que fuera algo más natural. Me han quedado los ojos todos un poco marcados, pero bueno, tiene muy fácil solución. Está hecha con la paleta Naked Basic y nada, pues si os interesa, quedaros a verlo. Este look me parece ideal si tenemos un evento que nos va a durar por la noche y por el día. Por el día podemos ir perfectamente como vamos ahora y luego por la noche nos podemos dar un poquito más de línea negra y un labial bastante más llamativo en tonos rojos. Y entonces este look es bastante versátil y vais a estar estupendas durante todo el día. He hidratado mi cara previamente con esta crema tan untosa. Por toda la zona T me aplico este afinador de poros para que al aplicarnos luego la base se vea más uniforme y más bonita. Esta paleta de Criolán tengo tres precorrectores que suelo utilizar, si os fijáis, el verde para las imperfecciones de color rojitas, luego el que es de color un poquito más salmón para la ojera que la tengo bastante marcada ahí en un tono morado y el que es más clarito lo utilizo en la parte externa del ojo tipo iluminador. Me voy a aplicar por todo el rostro la base de MAC Studio Watergate. Tiene un factor de protección 30 y yo la utilizo en el tono NC20. Separa un poquito y me la aplico por todo el rostro con esta brocha. Si no la aplico con esta brocha, la suelo aplicar con las manos, pero con la Beauty Blender no me gusta el acabado, ya que lo noto demasiado difuminado. Esta base, si os fijáis, no es muy cubriente, pero deja un acabado muy natural. Aplico este Paint Pot de MAC en el tono Painterly por todo el párpado. Así consigo igualar el tono. Voy a maquillar los ojos con la paleta Naked Basic. Para empezar, voy a dar el tono de color marrón sobre todo el párpado móvil y luego lo voy a difuminar con un tono color piel. Una vez esté todo integrado, marco la cuenca con un pincel con punta de lápiz y tono negro. Una vez hecho esto, con una sombra tono vainilla claro mate, la aplico debajo de las cejas para intensificar la mirada. Después ilumino el lagrimal con la sombra Venus. Aplico el corrector Studio Finish de MAC con la yema del dedo por toda la ojera. Para que no se forme en pliegue y se dule más el corrector, sello todo con estos polvos de Make Up For Ever. Como quiero que el maquillaje tenga un acabado natural, aplico por todo el rostro los meteoritos de Guerlain que le aportan luminosidad sin acartonar. Vuelvo de nuevo al ojo y con un pincel muy finito, delineo la parte superior con la sombra de color negra. Una vez hecho esto, lo difumino y lo integro con el mismo pincel y la sombra marrón que he utilizado antes. Con este lápiz negro delineo la parte inferior del ojo. Con el pincel marrón que hemos utilizado antes y ya sin coger producto, difumino la parte exterior del ojo. Aplico esta prebase de pestañas de Catrice, así consigo que queden con mucho más volumen. Y una vez hecho esto, aplico máscara de pestañas. Tanto en las pestañas de la parte superior como de la parte inferior. Para que queden más separadas, echo un poco de agua termal a este pincel de púas y las voy separando. Así consigo que queden más naturales. Voy a realizar la iluminación del rostro con el Fit Me de Maybelline. Y lo aplico en zonas estratégicas. Realizo un triángulo invertido en la zona del pómulo, en la frente y un triángulo normal en la barbilla. Difumino todo muy bien con esta brocha y luego ilumino el arco de cupido y las aletas de la nariz. Y vuelvo a integrar todo perfectamente. Voy a contornear el rostro con los Chocolate Bar de Too Faced. Contorneo la nariz, las aletas y la punta y difumino. Y luego poniendo cara de pez contorneo debajo del pómulo. Difumino todo bien y lo integro para que no se noten cortes. Con este bronceador de Sintropen, que para mi tono de piel como bronceador no lo puedo utilizar, pero como colorete me gusta mucho, me lo aplico en las manzanitas. Encima del pómulo aplico este iluminador en polvo, que deja un tono muy sutil. En este caso he optado por un labial muy natural. Es el Faux de MAC, que es un tono rosita muy parecido al tono del labio. Pero podréis utilizar el pintalabios que queráis. Este ha sido el resultado, espero que os haya gustado. Al final quería hacer un maquillaje más natural, pero bueno, ya veis que me han quedado los ojos un poquito intensos. Pero poniendo un poquito menos de sombra o incluso sin hacer tanto degradado en negro, lo podéis arreglar muy fácilmente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.